Rosario de Liberación Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo nunca más volver a pecar. Amén. Oración de sellamiento En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre este lugar, el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, lo subterráneo, los abismos, las fuerzas satánicas de la naturaleza, el bajo mundo y todos sus frutos a mi alrededor. Señor, yo, repite tu nombre. Sello en la sangre preciosa de Jesús, mi espíritu, alma, cuerpo, mente, mi pasado presente y futuro, todo lo que soy, lo que hago y lo que tengo. Sello el norte y el sur, el oriente y el occidente, la puerta de los abismos, lo alto y lo profundo, lo ancho y lo largo. Sello a los que están haciendo en este momento esta oración. Sello nuestras familias, nuestras posesiones, animales y cosas, fuentes de trabajo y ayuda en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer Misterio Doloroso La oración de Jesús en el huerto Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 48 Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren, para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo, y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba. Estaba todavía hablando, cuando llegó un grupo numeroso de gentes, Judas, uno de los doce, iba a la cabeza, y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al hijo del hombre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la última cena, Jesús se dirigió al huerto de los olivos y se puso en oración. Delante de sus ojos, desfilaron los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que vivirá en este mundo. Su corazón no resistió frente a tanto horror y tanta rebeldía en contra de Dios. Sus venas estallaron y su cuerpo se cubrió de un sudor de sangre. En este momento tan doloroso, lo que más lo hizo sufrir fue darse cuenta que para muchos su sangre sería inútil, puesto que no iban a querer convertirse dejando el pecado. Padre mío, gimió Jesús, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Todos hemos desfilado delante de ti durante aquella tremenda agonía. Perdón, Señor. Perdón por la sangre preciosa que derramaste en aquella hora tan triste. Enseñanos a orar para no volver a caer en el pecado. Danos la fuerza para estar siempre despiertos en los momentos más importantes de nuestra vida y de la vida de la iglesia y la sociedad. Que no nos dejemos vencer por el sueño, dejando a tus enemigos campo libre para hacer el mal. Señor Jesús, no permitas que el amor a las cosas materiales nos aleje de ti, como sucedió a Judas, que nunca lleguemos a traicionarte por ninguna razón. Digamos con el corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tu santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tu santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 6 al 15. En cada fiesta de Pascua, Pilatos ponía en libertad al preso que la gente quisiera. Uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos que en un motín habían asesinado a alguien. La gente, pues, subió y empezó a pedir la libertad de algún preso, como era la costumbre. Pilatos preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilatos les dijo, ¿Qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilatos contestó, ¡Qué mal ha hecho! Pero los gritos fueron cada vez más fuertes, ¡Crucifícalo! Pilatos quería dejar contenta a la gente, por eso dejó libre a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Por temor a quedar mal con el pueblo, Pilatos mandó a flagelar a Jesús. No obstante que lo reconociera inocente. Lo mismo hacemos nosotros cuando cometemos algún pecado por miedo al que dirá la gente. Preferimos la gloria que viene de los hombres a la que viene de Dios. Señor, apiádate de nosotros. Por intercesión de tu Santísima Madre, perdona la impureza de nuestras miradas, de nuestros pensamientos y deseos. por tu infinita misericordia, levanta a los que hemos caído. Tú sabes que somos polvo. Danos fuerza para resistir a las tentaciones y valor para hacer penitencia por los pecados cometidos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión, y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas del Hijo de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después, le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían la cara y quitándole la caña, le pegaban en la cabeza. Después se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, el verdadero Rey del cielo y de la tierra fue coronado como Rey de burla. Aquella escena triste y vergonzosa sigue repitiéndose continuamente. Gobiernos, autoridades y pueblo en general siguen burlándose de Jesús, hablando mal de la religión, de los sacerdotes de nuestra Madre María. Muchos siguen prefiriendo más a Barrabás que a Jesús. Para ellos, vale más el dinero, el sexo, el poder que la enseñanza y el amor de Jesús. Confían más en los hombres que en Cristo. Quisieran ver a Cristo desterrado de la política, las escuelas, el trabajo, el hogar y hasta del mismo corazón del hombre. Señor Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros sí queremos que tú sigas siendo nuestro Rey. Estamos dispuestos a dar la vida por ti y por tu reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio doloroso Jesús camino del Calvario con la cruz a cuestas Evangelio según San Lucas Capítulo 23 Versículos 26 al 31 Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón Sirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque va a llegar el día en que se dirá, felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá, ojalá que los cerros caigan sobre nosotros, ojalá que las lomas nos ocultaran, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús en cierta ocasión, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 versículo 34. Por tanto, negarse a sí mismo es tomar la cruz y seguir a Jesús, es fundamental para cada cristiano. Señor Jesús, ayúdanos a entender nuestra obligación como discípulos tuyos. Enséñanos a renunciar a la pereza, a la flojera y a las comodidades para tomar nuestra cruz diaria y seguirte. Que cada uno de nosotros pueda ser un verdadero sirineo que te ayude a llevar esa cruz tan grande que carga la humanidad. En efecto, mediante nuestro sufrimiento, aceptamos con gozo, nos transformamos en colaboradores de Cristo y la grande obra de salvación. Por eso estamos meditando sobre la pasión de Jesús, no tanto para llorar por Él, que ya no sufre, sino para tomar conciencia del grave problema de nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos y familias. No lloren por mí, dijo Jesús, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Oh Señor Jesús, ayúdanos a tener un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y a luchar cada día más para tener una vida nueva. Danos fuerza también para luchar por la salvación de nuestras familias y seres amados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Señor Jesús, por tu corona de espinas, tus santas llagas, tu preciosa sangre derramada, tu pasión y muerte en la cruz, libéranos y desata los nudos que nos atan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Misterio Doloroso Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Evangelio según San Lucas Capítulo 23 Versículos 32 al 46 Junto a Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus ropas sorteándolas. La gente estaba ahí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo, ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo para ver si es el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había en lo alto de la cruz un letrero que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo, Así que tú eres el Cristo, entonces sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole, ¿No temes a Dios? ¿Tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como al mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde, en ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu y al decir estas palabras expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que se pierden, la predicación de la cruz no deja de ser locura. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Sí, Señor Jesús, en tu muerte gloriosa el Padre celestial manifestó su sabiduría y su poder salvador. En tu sangre hemos sido salvados. Te alabamos y te adoramos, oh Cristo, pues por tu cruz redimiste al mundo. Tú eres el Cordero de Dios que mediante su muerte borró nuestros pecados. Gracias por tu gran amor. Gracias porque cada día podemos descubrir siempre que tú eres inmensamente grande, misericordioso y poderoso. Enséñanos, Señor, a reconocer tu señoría, a amarte más cada día y a caminar de tu mano hasta el día en que podamos ver tu rostro cuando de este mundo salgamos. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan Señor Jesús por tu corona de espinas tus santas llagas tu preciosa sangre derramada tu pasión y muerte en la cruz liberanos y desata los nudos que nos atan gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración de bendición oh Padre celestial de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra en el nombre de Jesús tu Hijo bendito y Señor nuestro por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz invocamos a San Miguel a San Rafael y a San Gabriel y con los santos ángeles por intercesión de la Virgen María y con la unción del Espíritu Santo prohibimos a cualquier espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales y en lo de nuestras familias y seres amados te entregamos oh Padre nuestra libertad y nuestra voluntad para que seas tú obrando en nuestras vidas amén oh San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos dulce madre no te alegres tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos amas tanto como verdadera madre que eres haz que en este día nos bendiga el Padre Creador el Hijo Redentor y el Espíritu Santificador amén el Padre Creador el Padre Creador